El día de hoy se hace oficialmente la entrega del plan de desarrollo por parte del alcalde municipal Jorge Enrique Acero Peñalosa al Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Cucuta. A partir de hoy vamos a dar un estudio juicioso, conscienzudo, para beneficiar a ese millón de cucuteños que lo está implorando y que lo está aclamando. Creo que es el plan de desarrollo más ambicioso y más productivo y más perseverante de los últimos 20 años. Vamos a darle a la ciudad de Cucuta el GPS para el desarrollo de esta ciudad que tanto lo necesita.